director de la fuerza de tarea interagencial sur de eeuu visita la base aérea de san isidro el contralmirante marc fue yo destacó la colaboración de las fuerzas armadas dominicanas contra crimen transnacional el director de la fuerza de tarea conjunta interagencial sur del comando sur de los eeuu se reunió este martes con el comandante general de la fuerza aérea de la república dominicana y celebró los logros alcanzados de ambas instituciones en la lucha contra el crimen transnacional el comandante general de la fuerza aérea de república dominicana mayor general técnico de aviación carlos r febrillet rodríguez recibió en la base aérea de san isidro la visita del contralmirante marc fedor guardia costera de los eeuu director de la fuerza de tarea conjunta interagencial sur del comando sur de los eeuu informó la embajada estadounidense en su cuenta de twitter de acuerdo con la alegación diplomática el contralmirante fedor destacó los logros alcanzados en la lucha contra el crimen transnacional gracias al apoyo de las fuerzas armadas dominicanas se hizo énfasis en la cooperación bilateral que existe con la fuerza aérea de república dominicana el contralmirante marc fedor asumió las funciones del director de la fuerza de tarea conjunta interagencial sur ya exas por sus siglas en inglés en julio de 2022 la ya exas ubicada en la base aeronaval cayo hueso en florida se compone de agencias militares y federales de inteligencia y del orden público además de una veintena de naciones socias en las que se incluye república dominicana es una unidad que participa en acciones contra el narcotráfico específicamente en la interdicción de los envíos de droga por vía marítima y aérea para café negro tv carina rodríguez y